El paquete fiscal, ¿qué tiene Dipache querido? Un montón de cosas, pero básicamente ¿qué? Bueno, el paquete fiscal involucra el régimen de blanqueo a los capitales, bienes personales, monotributo, régimen simplificado, régimen de transparencia fiscal hacia el consumidor, pero si querés arranquemos por alguno de esos puntos, si te parece. Dale, lo que vos quieras, vamos con el blanqueo. Arranquemos con el blanqueo. Blanqueo más importante de la historia, ¿o no? Las condiciones son muy, pero muy diferentes a los anteriores blanqueos. Bueno, arranquemos de la situación de un blanqueo de 100.000 dólares. 100.000 dólares. Tenés en el colchón guardado 100.000 dólares. ¿Pagás impuesto o no pagás impuesto? No, con 100.000 dólares incluidos, no. Cero impuesto. Cero impuesto. ¿Qué pasa sobre el excedente de los 100.000 dólares? Si vos lo vas a mantener dentro del sistema, llamás a tu contador, le decís, voy a pagar, voy a incorporar más de 100.000 dólares. Suponente, Pela, 200.000 dólares. Ahí tenés un ejemplo clarito. 100.000 más otros 100.000 dólares, 200.000 dólares, y los ponés dentro del sistema, no pagás nada. No pagás nada por los 200.000 dólares o 100.000 dólares de excedente. Si vos, efectivamente, lo destinás a inversiones decididas por el Poder Ejecutivo Nacional, que nos van a determinar cuáles son esas inversiones, te voy a decir yo, te voy a adelantar. Bienes de capital, inversión en el sector de la construcción, vivienda, inversiones locales. Ese blanqueo tampoco paga nada de esos 100.000 dólares de excedente o los que vos excedas de los 100.000 dólares que tienen cero alícuota. Ahora, ¿cuándo pagás el blanqueo? Cuando, por encima de los 100.000 dólares, ahí tenés la serie, empezás a querer sacar ese dinero que vos depositaste dentro del sistema. ¿Cuáles son los periodos fiscales en los cuales deberías pagar? Bueno, la primera etapa, el 5%, es hasta el 31 de septiembre. O sea, comenzada la primavera... O sea, traigo la plata ahora, bueno, se tiene que sancionar esto, ¿no? Se tiene que sancionar, se tiene que reglamentar. Los estudios contables se empiezan a estudiar, lo demora esto, por eso se pone. Dame la placa de nuevo, Gus. Esa escala la vas a terminar estableciendo en más de 100.000 dólares. Por ejemplo, vas y depositás más de 200.000 dólares en el banco, 100.000 lo pagan. Y los otros 100.000 pagan 5%, es decir, vos por 200.000 pagaste 5.000 dólares. ¿Queda claro? 5.000 dólares por el blanqueo, porque vos retiraste parte de ese dinero del sistema. Vamos a suponer, tengo 200.000 dólares debajo del colchón. Sí. Los 200.000 dólares lo ingreso al mercado, lo pongo, lo deposito en mi banco. En tu cuenta bancaria. En mi cuenta bancaria tengo que pagar 10.000 dólares, me quedan 190.000. No. Sí, del 5%. No, porque sobre los primeros 100.000 no pagás. Pagás sobre los 100.000 del excedente. Ok. Por lo cual pagás 5.000 dólares. Ok, perfecto. ¿Se entiende? Perfecto, sí, perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Si vos, este mismo ejemplo, lo terminás de blanquear el 31 de diciembre, pagás el 10%, quiere decir que sobre 200.000 dólares solamente pagás sobre los 100.000 de excedente, pagás 10.000 dólares por el blanqueo. Y el tercer tramo del blanqueo es hasta el 31 de marzo del 2025. Se espera un blanqueo prolongado en el tiempo a los efectos de efectivamente captar la mayor cantidad de dólares fuera del sistema. El Banco Central de la República Argentina estimó cuántos dólares hay del sistema, ¿sabés? ¿Cuántos? 287.000 millones de dólares. Sí, después de Estados Unidos y Rusia somos el país con más dólares debajo de colchones, ¿cierto eso o no? Es cierto. Y, perá, ¿sabés qué? Me parece que hay más todavía. A ver. Para mí hay más y te explico por qué. A ver. Si vos sumás a eso el dólar cripto que va a estar dentro del blanqueo, ¿podés efectivamente blanquear criptomonedas? China Leases, blockchain, estima que hay 48.000 millones de dólares fuera del sistema. Mirá vos. En criptomonedas. Los argentinos, al no tener moneda, estamos criptodolarizados. Ahora, yo vuelvo a los casos de los 200.000 dólares que voy a pagar 5.000 dólares sobre esos 200.000. ¿Está bien? 5.000 pagos. Lo deposito en el banco, cualquiera. Cuando lo voy a depositar, ahora, buena, ¿cómo le va? Trevuk. Vio mi cuenta y digo, quiero poner estos 195.000 dólares. Sí. ¿Me preguntan dónde los saqué? No, porque vos ya lo blanqueaste, pero ojo, hay ciertas condiciones. A ver. Ejemplo. Por ejemplo, personas de afuera van a ser mucho más revisadas que capitales de acá. Si traigo la plata de Bangladesh, la van a observar más. Absolutamente. Personas políticamente... Expuestas, más. Más. Empresas de afuera, tampoco. O sea, esto es para personas físicas, personas jurídicas. Familiares no dicen, ¿no? Familiares no dicen. Tampoco. Entonces, ahí tenés... La anterior decía familiar. Sí, es verdad. Hoy fue el gran problema de Carrió, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Este blanqueo es muy importante, básicamente, ¿por qué? Porque viene atado de una situación que es bienes personales. Siempre el blanqueo... ¿Por qué no contamos un poco la historia y me ayudas con la historia? Porque para aquel que va a blanquear es importante decir qué es lo que pasó. En el anterior blanqueo de Macri, que fue el más importante de la historia económica mundial. ¿Escuchaste? Más importante de la... Historia económica mundial. 100.000 millones de dólares se había prometido que bienes personales iba a bajar la alicota hasta desaparecer. Sí. Bueno, ¿qué terminó pasando? ¿Qué? En aquel gobierno se volvió a reincorporar bienes personales, el gobierno anterior subió las alícuotas, la recaudación de bienes personales subió fuertemente y efectivamente fue un desestímulo. Ahora van a tener una excepción muy importante aquellos que paguen bienes personales. Después, si querés, te lo voy a informar en detalle porque viene atado el blanqueo. Y me vas a contar un poquito más de la moratoria también.